Nos encontramos aquí, Luna Amor y Denny Drama Queen en el segundo show en vivo de Torta Podcast. ¿Qué se viene para hoy? ¿Qué sorpresas tendrán las tortitas? Vamos a verlo. Ya chiquillas, estoy acá con Michelle y Gloria. Cuéntenme de dónde conocieron al Torta Podcast, ¿hace cuánto lo escuchan? Más o menos como un año, sí. Y acá me lo presento mi amiga. Ella es la que me metió en este mundillo. En este mundillo, ¿qué mundillo realmente? El mundillo más rico, el de las chicas. Enamorada desde el capítulo que escuché de las chicas de La Pepona. Yo creo que ahí todo el mundo engancha con ese capítulo 100%. ¿Algún capítulo que te haya marcado? Sí, el de La Pepona. La Pepona. La vez es bisexual también. ¿Y qué temas les gustaría que se preguntara, que se tocaran en el podcast? Yo siento que el tema que siempre ayuda mucho, muy bien lo personal, creo que ha sido mucho la masturbación femenina. Y que se hable sin tabú, sin ningún tipo de prejuicio, que se hable totalmente de masturbación femenina. Que se sepa que una también se masturba, que no hay nada de malo ahí, que no hay nada de raro. Y por eso nos vamos a masturbar en vivo y en directo hoy día. ¡Ah, te caché! Voy. ¿Alguna de ustedes ha enviado alguna cartita al podcast? Yo una vez envío una. Sí, pero no, no fue publicada. No salió. ¿Y puedes decir qué decías? Te estaba contando como una anécdota que me pasó con una chica que salía. ¿Y qué pasó con la chica? Empezó a sonar así como su celular, o sea, yo no sabía que era su celular, pero como tipo como una alarma, así como que venían los pacos, ¿cachá? Y era porque se le había caído su teléfono como muy fuerte y como que se activó la llamada de emergencia. Sí, la llamada de emergencia llamó a su ex, ¿cachá? Entonces, estaba buena la historia. ¡Huegón, estaba buena! O sea, ¿fue sin intención la llamada a la ex? ¡Huegón, sí! Casi a punto de un lesbian drama, pero no. Sí. ¿Por qué vienes acá? ¿Por qué viniste? ¿Por qué las tortas? Porque son súper buenas, no hacen el día, me hacen mucho reír. ¿Y hace cuánto que las escuchas? Eh, un año. O sea, desde que están, básicamente. ¿Y qué tipo de torta eres? ¿Una torta dulce, ácida, agria, amarga? Eh, no sé, que ella lo... ¿Qué dice? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Mi esposa. Esposa, porque aquí las tortas se casan, porque somos intensas. ¿Qué dice la tortita de acá? Una torta dulce. Sí, definitivamente. ¿Del 1 al 10, qué tan dulce es? 10. Muy, muy dulce. Así somos las lesbianas, así somos las tortas. Ya, chicas, intensas. Ya, seguimos. Segundo show ya. ¿Ustedes hace cuánto conocen el podcast? Yo desde el año pasado, más o menos, como finales de año, me acuerdo. Lo empecé a escuchar y me pegué. Te pegaste, ¿y el podcast lo escuchan juntas? A veces, pero aquí mi amor es más de repetírselo yo. Muy fan, es muy fan. Es que a veces hay que escuchar las cosas dos veces porque el déficit atencional, oye, una no alcanza a retenerlo todo. Como que, en verdad, la primera, no sé, para hacer cosas, estoy ordenando, haciendo guapas. Como lavando la losa, haciendo la ceja. Muy de soa, muy de soa, ¿cachai? Es bacán, así, piola. El podcast te acompaña como para todo. ¿Tienen alguna favorita del podcast? Ah, yo amo la pame. Ay, me encanta, tímpame por acá. Tímpame. Me encanta. Mira, que por eso en la variedad está el gusto. Poliamor, poliamor. ¿Son pro poliamor? Somos pro poliamor, sí. ¿Y ustedes tienen poliamor? En este momento estamos en relación cerrada, pero hemos tenido un momento de relación abierta. Como que lo vamos conversando cada cierto tiempo y como actualizándonos en cómo queremos relacionarnos. Muy interesante porque, cabra, todo está en la comunicación, ¿cierto? ¿Cierto? No, hay que contarse todo. Si al final una es igual, quiere mirar otra torta de repente. ¿Y qué esperan de esta noche? Pucha, espero reírme y disfrutar y hacer comunidad, eso me encanta. Oye, quiero preguntarle a todas, ¿son todas tortas? Yo sí. Yo bisexual. Bisexual. Yo hétero. Mira, porque también tenemos estas del Torta Podcast, pero hétero. ¿Cierto? Cierto, sí, por supuesto. ¿Tú hace cuánto que escuchas el podcast o no lo escuchas o lo conoces? Es la primera vez que vengo, pero me quiero sorprender. Eso. Me encanta porque las héteros también sorprenden y son sorprendidas por tortas. ¿Y tú qué opinas acerca de todos los eventos, show que se hacen? Por ejemplo, con el Somos Nena, con la chiquilla, el Torta Podcast, que se pueda hacer un podcast en vivo en un espacio seguro. Es bacán porque uno lo escucha desde su casita así como encerradita y después venía acá y ve que hay gente de verdad. Es como que es real. Es como que hay gente. No sé, para contagiarse con la vibra. Es súper bacán la vibra de las chiquillas. Qué bacán. ¿Viste si es importante aquí contagiarse entre las tortas? Muchas gracias, chicas. Chao. Nos encontramos aquí con más lesbianas. ¿Hace cuánto escucháis el podcast? Hace rato, desde cuando salió. ¿Y te sentís identificada con alguna de las historias que cuentan las cabras? Sí, pocaleta, varia y bacampo. Con la catita sobre todo ahí salen buenas historias. Y con las papás, no olvido. Historia y historia. ¿Y con qué tortita te identificáis tú? ¿Una torta esponjosa? ¿Una torta dulce? ¿Una torta selva negra? ¿Un cheesecake? ¿Qué te toma por ahí? Sushi cheesecake, yo creo. Sushi cheesecake, dulce pero agrio a la vez. Así, tal cual. Aquí estamos en otra mesa porque siempre se encuentran más tortas por ahí. Oye, ¿qué les parece el spot acá, El Sabor a Mí, que es un lugar icónico en Santiago, igual con la lesbiana? Yo no lo conocía y me encantó el lugar. Encuentro que es toda la onda que uno busca. Nosotras venimos de San Fernando, entonces no hay nada de esto. Entonces buscamos venir a Santiago para venir a esto como encuentro. Solo de zapa, les pregunto. ¿Ustedes son parte de la comunidad? Sí, somos pololas. Son pololas. ¿Cuánto llevan? Cinco años. ¿Tú te acordabas que llevaban cinco años? Porque puso una cara de no me pregunten. ¿Tú también eres parte de la comunidad? Sí. ¿De qué comunidad? ¿Comunidad cristiana? ¿Comunidad? Bi. La comunidad bi. Qué bacán que lo hablen porque si gente, la gente bisexual existe, por favor, dejen de invisibilizar. ¿Y tú has escuchado el podcast hace rato? Sí, desde que salió. Es que yo las conocía por... ¿Dónde las conocí? Desde que haber sido en el WannaKick Crazy, supongo. O en alguna fiesta por ahí. ¿Alguna historia que recuerdes que haya sido icónica o que te hayas reído mucho? La historia de la PAME con la gallina. El Uber. Con esa me reí mucho, mucho. Sí, la niña. La niña, la niña. ¿En qué estará hoy la niña? Lo vemos en el próximo capítulo. ¿Qué son? ¿Lesbianas, bisexuales, pansexuales? Me dicen pansexual. Pansexual, ¿por acá? Yo soy etereque. Está infiltrada. Está infiltrada. Pero está bien que las etereques se abran al camino del lesbianismo a escucharlo, por lo menos. No, no hay problema. Ya lo he recorrido también. Ah, curiosidad. La curiosidad. No tan golden hetero. Qué bueno porque me gusta esto que en las tortas también se visibilicen las lesbianas también en el mundo heterosexual. ¿Tú tienes amigas que escuchan que sean hetero del podcast? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Yo? ¡Ah! Sí, ahí ya no. Ella no va. Y a ti, ¿qué te trae del podcast? Yo lo encontré trabajando. Siempre lo encontraba muy bueno. Esto se lo ponía como de fondo. Y yo y mi esposa, porque está casada con mi gorda, que no vino hoy día porque estaba enferma. Así que aquí me acompaña mi amiga. La reemplazante de Tereque. Y ahí encontramos el torta podcast con mi esposa y lo escuchamos cuando trabajamos. Entonces ahí siempre de fondo y a las chiquillas las vengo escuchando ya hace como un año, dos años ya más o menos. Harto tiempo y es que el podcast es como muy para acompañarte a hacerte tu vida, como que te apañen el silencio. ¿Qué te motivó a venir al show hoy día? La chiquilla, la Pamela y la... ¡Uy! Se me dio el nombre. La Cata, la Cata. La Cata. Me encantan ellas. Me las amo. Las veo hace como dos, tres años, desde que empezaron más o menos. Desde los inicios, los inicios. Mira, oye, ¿y tú eres parte de la comunidad? Sí, sí, es parte de la comunidad. Lo evidente no se pregunta, me dijeron una vez. ¿Algún tema, alguna temática que te gustaría que se siguiera tocando en el podcast o algo nuevo que no se haya escuchado aún? El tema que más me gusta es el tema de la relación amorosa. Los ex también. Como que esos temas me llaman mucho la atención y como que, claro, me trae el recuerdo del pasado y viejas heridas y todo el tema. Porque igual hay una parte como de la psicología dentro de todo, ¿cierto? Oye, ¿y alguna vez mandaste alguna historia? No, nunca. Me encantaría, pero nunca pillo cómo hacerlo, la verdad. Nunca lo pillo. Mira, las chiquillas siempre suben el link en las historias. Así que mira, lo vamos a hacer mucho más evidente para que todas las tortitas puedan mandar su historia. ¿Te tinca? Ya, sí. Estamos aquí, pero con dos de las personas ganadoras de Secretos de Amor. Oye, ¿qué secreto de amor tienes tú hoy? Tengo un gel del amor, un lubricante y un estimulante. Mira, ¿y qué te ganaste tú? Porque esta es la de real persona ganadora de esta noche. ¿Qué te ganaste? El Satisfyer. ¿Tú también lo vas a probar solito, no? También, por supuesto, de todas las maneras. ¿Y tú también tenés con quien usarlo? Por supuesto. Oye, ¿estoy con otras de las ganadoras o las personas que no ganaron tanto, pero igual ganaron? ¿Qué te ganaste? De Secretos de Amor. De Secretos de Amor. ¿Qué te ganaste, cuenta? Un aceite que se prueba, que sabe a naturaleza, no sé. ¿Naturaleza? Quizás como algo no lavado, decís tú. No, a verde, no sé. Plantas varias, hierbas buenas. Gel estimulante. Y un lubricante. Oye, ¿y una pregunta seria tienes con quien usarlo? Con aquí presente. Y si tengo suerte con la cata, quizás. Mira, oye, ¿y tú estáis contentita, contentita con el premio? Por supuesto, que lo use conmigo, con quien sea. Todo bien. Porque aquí todos somos libres, ¿cachai? Oye, ya le vamos a decir a la cata por si quiere probar eso verde. Estamos aquí en el momento Impresiones. ¿Cómo le pasaron? Súper bien. Generó toda mi expectativa, así lo cumplió completamente. ¿Y tú? De pana. De pana y todo. ¿Y tú? Yo súper bien, encontré que el show fue súper dinámico, súper completo, así que no. Excelente. Mira, ella es la hetero, ¿sigue siendo hetero? Ahora dudé un poco. ¿Quién te hizo dudar? Muchas chicas por acá. Ay, se vienen cositas. ¿Te van a guiar más rato? Sí, por supuesto que sí. Después de carabobas, qué hueona. ¿En serio? Se vienen. Sí, pueden darlo todo. ¿Y ustedes? ¿Vieron alguna...? No, yo estoy casada. ¿Tú estás casada? No, soy un conejito libre. Conejito libre hoy día en la noche. ¿Tú contaste tu peor cita? O sea, ¿qué puedes decir al respecto? Mira, Gustavo. Qué bacán, chupar chochita. Qué bacán hacerlo. Con eso cerramos esto, muchas gracias. ¿Qué te pareció el show? Me encantó. He ido a varios shows de comedia y lejos este ha sido el mejor. ¿El mejor show? Sí. ¿Desde cuándo escucháis Torta Podcast? Desde hace un par de meses, porque literalmente fue mi antidepresivo, terminaron conmigo. Momento triste. Una mujer. Sí. Me rompió el corazón. Me lo hizo mierda. Maldita. ¿Qué signo era? Cáncer. Muy intensa. Intensa. Con piscis. No, pero las dos, ¿ah? Las dos esconden su lado oscuro también, ¿ah? Pero la otra te ganó. Sí. Y en mi momento más oscuro, encontré a Torta Podcast y de verdad que fue el mejor antidepresivo que pude haber tenido. Llorando, cagada en la risa. Y ahora vengo aquí con mi hermana, pero mi hermana del alma. La invité porque estoy evangelizando Torta Podcast. Yo creo que todo el mundo debería escuchar este programa. Es demasiado bueno. Torta Podcast, una relación para las tortas. ¿Y tú eres tortita también? Sí. Torta para todas. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal de Somos Yo en Bajo Nena y no se olviden de compartirlo con sus amigas. Tortas, tortas, calilas, maigas, mojojojo, todas. Todas, todas. Nos vemos. Bye.